Recuerdo aquel día, como si muera hoy No hay nadie como él, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que lo besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más, inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte Sin reproches, te voy a extrañar En la tempestad, aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristezas Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me lleva sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos junto a la tierra, se paraliza Se paraliza Hay algo más, inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte Sin reproches, te voy a extrañar En la tempestad, aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte Sin reproches, te voy a extrañar En la tempestad, aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie